La tercera versión de la cátedra doctoral de su capítulo de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como tema general la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Con este tema general, los conferencistas de la cátedra van a trabajarla desde tres perspectivas. Una primera perspectiva es los estudios de los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales y digitales. En una segunda perspectiva se van a trabajar todos los fenómenos comunicativos, culturales, sociales y políticos. Y en una tercera perspectiva se propone la educación digital y la educación virtual como objeto de estudio para el análisis de todas sus posibilidades, de sus limitaciones y de su prospectiva. Las conferencias inician el 18 de febrero del 2014. Son conferencias semanales, los martes de 5 a 7 y terminan el 20 de mayo de este mismo año.